El tenor español Plácido Domingo anunció su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles tras la polémica generada por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra. En un comunicado remitido por su representante, el artista señaló que mientras continúa en el trabajo para limpiar su nombre, ha decidido dimitir como director general al mismo tiempo que aseguró que tiene a la Ópera de Los Ángeles profundamente en su corazón. Tras conocer la dimisión de Domingo, la ópera reaccionó agradeciendo su aportación sin precedentes y profunda a la vida cultural de Los Ángeles. El comité ejecutivo de la Junta de Directores informó que bajo su liderazgo la Ópera de Los Ángeles fue reconocida por su espíritu de creatividad colaborativa y su habilidad para atraer a magníficos artistas de todo el mundo. La dimisión de Domingo, una de las grandes figuras de la música clásica de todos los tiempos, llega una semana después de que se retirara de la Met Ópera de Nueva York un día antes del estreno previsto de Macbeth. El español fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalaron por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual en una investigación periodística. La ópera de Los Ángeles anunció entonces la apertura de una investigación para determinar la veracidad de esas acusaciones.